¡Hola gente! Soy MrKero10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo Y este vídeo, gente, va a ser el último, ¿vale? Que hable sobre el tema del mapa del Rubius Simplemente quería explicaros cómo conseguí el top 1 del mundo Como ya sabéis, ¿vale? Todo el mundo, o si no lo sabéis, ¿vale? Tenéis el vídeo allí en el canal Ha subido un vídeo también Grefg, ha subido un vídeo Rubius, ¿vale? O sea, lo tenéis por todos sitios Bueno, quedé top 1 del mundo, me voy a Nueva York el mes que viene a jugar la final de la World Cup de creativo Y básicamente, antes de empezar con el vídeo, ¿vale? Gente, quería comunicaros una cosa Antes de irme a Nueva York, gente, tenemos el evento de Gamergy la semana que viene Estaré por allá, ¿vale? En el stand de Letty, junto con Grefg, Giorgio, estaremos Marky, Rike, Magic, Ryus Estaremos todo el mundo, ¿vale? Así que si queréis pasaros, estaríamos por allá Y también podéis comprar las entradas de Gamergy con el abono fan de Team Eretix Y si os pasáis por el stand, os llevaréis regalitos, ¿vale? Así que os dejo las entradas abajo para comprarlas Y como ya sabéis, cada domingo, gente, sorteo mil pavos para una persona que utiliza el código Keroro En la tienda de Fortnite, ¿vale? Así que ya sabéis, gente, que quien me apoyo con el código Keroro Podéis pasarme una foto por Twitter o Instagram, que me llamo absolutamente igual Me llamo MrKeroro10 Y ahora sí que sí, gente, os dejo con el vídeo Espero como le dejar un like, que se agradece un montón Y nos vemos en el vídeo Hasta ahora Vale, gente, el circuito básicamente empieza con una zona bastante fácil Sinceramente, no hay nada en que equivocarse Básicamente tienes que romper el cristal este y poco más Luego, la primera zona conflictiva donde podría haber recortado segundos, ¿vale? Es esta zona de aquí, de la curva Como podéis ver, yo salto, ¿vale? Hago el, bueno, el surf en la curva Pero no entro directamente a la alcantarilla ¿Cuál sería la forma perfecta de entrar? Ahora os enseño un gameplay de Forturtle, ¿vale? Que se hizo 2-0-3 Que, bueno, se hizo esto perfecto, ¿vale? Para que lo veáis Todos los clips que veréis en el vídeo, que no son míos, ¿vale? No os preocupéis porque dejaré todos los canales de esas personas, ¿vale? En la descripción, básicamente, porque cojo su contenido Y, bueno, pues obviamente voy a dejar sus canales abajo, ¿vale? Por si queréis echarles un vistazo Bueno, Forturtle es una persona que hace muy buenos tiempos en... En esto, en parkours Y, básicamente, esta zona, como podéis ver, se la hace perfecta Cae directamente Sí que es verdad que pierde unos segundos abajo Bueno, unas milésimas abajo Cuando está por chocarse con la roca de detrás Pero, básicamente, lo pasa perfectamente Bueno, la segunda zona conflictiva, ¿vale? Es la zona de las vías La zona de las vías, mucha gente se irritaba, ¿no? Porque mucha gente decía ¿Qué pasa? ¿Por qué me freno en las vías? ¿Si voy recto? ¿Si voy en la curva? ¿Por qué se frena el personaje? Yo era uno de ellos, ¿vale? A mí me pasaba muchísimas veces el frenarme Porque sí, las vías Era algo que era más suerte que otra cosa, ¿vale? Y esto, básicamente, se basaba en un factor suerte, ¿vale? Una, no frenarte en ninguna de las dos cosas Y dos en el salto, ¿vale? Una de dos O pasabas muy rápido O pasabas muy lento Y cogías el turbo Yo pasé muy lento Y cogí el turbo ¿Qué pasa? Si pasas lento Y no coges el turbo Ni tampoco vas rápido Como para seguir A máxima velocidad, ¿vale? Esa run ya estaba perdida, ¿vale? Tenía que ir O muy rápido Y ya ir con velocidad O ir lento Pillar el salto Y pillar luego el turbo Para seguir con la misma velocidad Que ibas al principio, ¿vale? Vale, tercera zona, gente, ¿vale? Cuando bajáis de las alcantarillas En el tiempo que tendréis que bajar Que serían unos 0.35 segundos 0.36 segundos, ¿vale? Tenéis la siguiente curva de aquí Que se puede pasar de tres formas diferentes, ¿vale? Vosotros seguramente conoceréis dos de ellas Yo descubrí una forma, ¿vale? La cual estuve investigando, ¿vale? Tiempo Saber cuál era más rápida Cuál era más lenta Sinceramente, ¿vale? Las tres formas que veréis ahora Eran prácticamente al mismo tiempo, ¿vale? Así que yo básicamente escogí la más segura para mí La que más me gustaba, básicamente Ahora veréis las tres formas Bueno, aquí estaréis viendo la primera forma, ¿no? La que hago yo en el circuito de Bueno, de los dos minutos 0.0 segundos, ¿no? Que fue World Record Básicamente yo tomo la curva normal, ¿vale? Voy a lo largo Me pego a la pared Y pues paso directamente Y ya está, ¿no? Sin problema Luego hay la segunda forma Que mucha gente también conoceréis Que es básicamente pasar Eh... Rozando la pared de la derecha, ¿vale? Como acortando por la derecha Pero luego frenando Para poder no chocarte Con la pared del fondo, ¿vale? Y poder girar ¿Qué pasa? Que de esta forma Pasas antes por la derecha, ¿vale? Pero el tiempo que tardas en frenar Y avanzar hacia la rampa, ¿vale? Siguiente Ese tiempo lo pierdes Entonces como que se balancea Y básicamente los dos intentos Que habéis visto ahora Son básicamente el mismo tiempo, ¿vale? Y esto, gente Lo descubrí sin querer O sea, básicamente No saltó mi personaje Lo descubrí sin querer Y pues lo estaréis viendo ahora mismo Básicamente vas Saltas el primer tronco Y cuando vas a saltar El segundo salto ¿Vale? Hacia la curva No saltas Simplemente te dejas llevar Con la piedrecita que hay abajo Y justo en la roca Esa saltas, ¿vale? Pegas un saltazo Y caes directamente Para hacer ya la recta De... Bueno, para seguir el circuito, ¿no? Esto de aquí, ¿vale? Lo dicho Está muy bien, ¿no? Porque es como otra forma de hacerlo Eh... No siempre sale Porque la piedra con la que te chocas Y te impulsa hacia arriba Al principio Eh... A veces se bugueaba Y no te hacía saltar, ¿vale? Así que... Eh... Bueno, por eso no lo hacía, ¿no? Básicamente tampoco mejoraba mucho el tiempo Creo que era básicamente casi lo mismo Los tres... Las tres formas Así que lo dicho No mejoraba absolutamente nada Vale, siguiente zona, gente La piedra Bug Y el tronco, ¿no? Básicamente aquí podías pasarlo Hay dos formas Una O saltando justamente en el tronco Ibas caminando Y saltabas, ¿vale? Saltabas en los turbos Y seguías ya el circuito O básicamente Podías coger el turbo Y chocarte con la piedra del final No pegarte con un cabezazo Con la piedra Y salir disparado Hacia... Bueno, hacia la siguiente zona, ¿no? Que son las... El salto de las piedras esas gigantes Pues básicamente Yo lo estuve calculando Y lo más rápido Es por milésimas, ¿vale? Tampoco... Estaba hablando de tiempos de milésimas No de segundo O sea, son tiempos minúsculos Pero pensar que Yo del segundo puesto He quedado por 200 milésimas Seguramente si no hubiese hecho eso No hubiese quedado primero, ¿no? Entonces básicamente Todo lo que fuese recortar milésimas Servía y mucho Así que básicamente Te chocabas Y bueno, y todo para adelante, ¿no? Siguiente atajo, ¿vale? Este atajo también lo conocía, gente Es el atajo de la piedra de la derecha, ¿vale? Cuando estás saltando a las piedras grandes Había una piedra que sobresale a la derecha Tú podías saltar ahí en la piedra O directamente saltabas a la grande, ¿vale? ¿Qué pasa? Si saltas a la piedra pequeña Saltas dos veces Si saltas a la piedra grande Saltas una vez Yo lo comprobé, ¿vale? Comprobé cuánto tiempo salías de un sitio Cuántos tiempos salías del otro Y era básicamente lo mismo Incluso pillar la piedra de la derecha A veces se bugueaba Porque es una piedra como que está Inclinada y bug Entonces si no pillabas el píxel exacto Te caías para abajo sin saber Entonces era arriesgarse para nada Básicamente Con un salto, ¿vale? Hacías el mismo tiempo que con dos saltos Incluso un poco menos, ¿vale? Así que no merecía la pena hacer ese de esto Ese salto de ahí Vale, aquí llega la parte tocha Aquí básicamente habían tres formas De pasarse el surf Una es como me lo paso yo, ¿vale? Básicamente sin... Bueno, corriendo por la pared y ya está Otra forma era Justamente cuando tocabas la pared esa Saltabas y te hacía una especie De cosa rara el personaje Que sinceramente no me acuerdo En qué vídeo lo vi, ¿vale? Así que seguramente no lo estaréis viendo Ahora lo buscaré, ¿vale? Y si lo encuentro lo pondré, ¿vale? Pero básicamente saltabas Te chocabas con una piedra arriba Y te caías en el propulsador Y nada, te pusiste para adelante, ¿vale? Y la otra forma fue La forma de Ryan, ¿vale? El que quedó top 2 Que se hizo una locura increíble La cual ese es... Eso es lo único que he visto Que he flipado Porque es que no, no sé O sea, sinceramente no se me pasó por la cabeza En ningún momento No lo vi en ningún sitio eso, tío Y es que fue una locura Sinceramente como pilló esa curva, tío Lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla Fue una auténtica locura Y una bestialidad, sinceramente Luego la zona del esqueleto No tiene mucho misterio Habían... Bueno, yo he visto hacerlo de dos formas diferentes La mía básicamente Saltas la piedra Y vas recto hacia el esqueleto, ¿vale? Hacia la columna vertebral Y otra forma que he visto, ¿vale? De mucha gente que también estaba haciendo los intentos Era saltar justamente en el bordillo Que hay antes del esqueleto, ¿vale? Y del bordillo saltaba ya casi en el esqueleto, ¿no? O sea, bueno Sinceramente Yo creo que no se recupera nada O sea, creo que es básicamente lo mismo Así que... Pues eso, ¿no? Da igual la forma que fuese Vale, llegamos a lo tocho, ¿vale? Llegamos a la parte de... Bueno, de casi al final, ¿no? De la curva esta Que cogí yo un atajo increíble Por una rama Que todo el mundo se quedó flipando Y tengo que decir que este atajo No lo descubrí yo, ¿vale? O sea, básicamente Hay que ser sinceros Un amigo mío, Jordi Me pasó un vídeo Y me dijo Que loro Mírate el segundo truco De este vídeo Porque puede ser una locura Y yo obviamente entré, ¿vale? Vais a ver ahora mismo El vídeo en pantalla, ¿vale? Es de Juani Alpha, ¿vale? Es una locura Y bueno, básicamente Enseña dos trucos, ¿vale? Y... Bueno, en el título Estoy viendo que ha puesto ya Gracias, MrCreelo10 Suerte en Nueva York Seguramente Sabía este señor Que iba a hacer Bueno, que le iba a agradecer El truco este Porque lo vi de su canal Así que muchas gracias Juani Alpha Eres un crack Gracias a ese Spot glitch Truco En el mapa La verdad es que me fue muy bien La verdad Me gustó mucho Y nada Muchas gracias por el truquillo Porque fue Una maravilla, amigo Y luego El final del todo, gente La roca Que yo pillo Que no pilla casi nadie, ¿vale? Que es literalmente saltar En la punta gris De una roca afilada Y saltar arriba del todo Esto Lo descubrí, gente En un intento Que casi bajo del 1 Bueno, del 2 De los 2 minutos Casi me hago 1.59, ¿vale? Y se me queda bugueado El... El personaje Al final En el último salto Ahora, gente Os voy a enseñar el clip aquí Porque justamente Eh... Me acuerdo que me pasé de largo Y... Y luego cuando terminé el intento Le dije ¡HOLLO! ¡HOLLO! Que he descubierto una cosa nueva No sé qué Que es una locura Que no sé qué Entonces, gente Os voy a dejar por aquí El clip, ¿vale? Para que lo veáis Cuando descubrí El salto ese De la piedra esa Porque antes Lo hacía de otra forma Antes saltaba una piedra gris Y luego iba saltando Hasta arriba Y luego arriba Pues ya llegaba, ¿no? Pero directamente De la piedra gris Arriba el todo, tío Era una locura Y lo descubrí Y lo descubrí en este intento Lo vais a ver A continuación No me lo puedo creer No me lo puedo creer No te creo No me lo puedo creer, tío Eran dos minutos Eran dos minutos, Jordi La parte final La he hecho de otra forma Y la he hecho más rápida, tío O sea, era todo perfecto, tío What the fuck Ahora sí, yo Voy a intentar hacer una cosa 7-7 fail Voy a probar una cosa Y nada, gente Esto ha sido todo, ¿vale? Ya llegamos A la bota final Me hago 2-0-0 Voy a Nueva York Quedo primero del mundo Y esto fue todo Básicamente Yo descubrí Bastantes spots Bastantes atajos También tengo que decir Que yo me pasaba La mayoría del tiempo Que no estaba jugando Me la pasaba viendo streamings Y me la pasaba viendo Twitter O YouTube O vídeos de trucos y atajos Que descubrían los guiris Y la gente no española Así que también es verdad que Yo que sé A lo mejor me tiré 70 horas jugando Pero en total A lo mejor me tiré 80 horas, ¿no? Mirando información del mapa Y jugando Así que Aquí estamos, gente Espero hacerlo muy bien En Nueva York El siguiente vídeo, gente Que tendréis por el canal Es el especial 500.000 suscriptores Donde habrá un sorteazo Muy tocho Así que Simplemente Me tenéis que seguir en YouTube Me tenéis que seguir en redes sociales Muchas cosas, ¿vale? Ya lo veréis en el sorteo Pero si lo hacéis ahora Pues ya lo tendréis hecho Para el sorteo Así que Yo lo haría ahora mismo, ¿no? Así que Nada Tenéis Instagram Twitter Toda la información abajo En la descripción Y ahora sí que sigue, gente Dejad un like Que se agradece mucho Y nos vemos En la próxima Chao, chao Chao, chao Chao, chao Gracias por ver el video.